La función del feeling solution es ayudar a la gente de entrenar de una manera saludable, controlando sus pulsaciones, sin hacer sobreesfuerzos y preocuparse por la salud de los deportistas. Y la matanza de TV3 es un poco lo mismo, busca ayudar a la gente que tiene algunas enfermedades y a superarlas. Con lo cual creo que la combinación es buena y qué mejor una situación es por el reaccionar. Estoy muy contenta, porque veo que la verdad es que ha venido mucha gente, tantos socios nuestros como gente de fuera. Y bueno, el tema de utilizar el fitness cruxos, la verdad es que ha ayudado a que la gente estigués motivada, la gente poder estar comparando y poder aquí, bueno, donar-ho todo. Es superinteresante a nivel de control del monitor, ver la evolución de todas las personas que usan el fitness solution, realmente sorprende que todo el mundo tiene un trabajo bastante parecido, muy noble, realmente la gente no hace trampa. Yo pensaba que sí, que la gente no seguía tanto las pautas, pero pienso que es una herramienta increíble. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos.